La ideología y la identidad del partido de la Revolución Democrática, PRD, no se muere con la alianza con la acción nacional, así lo expuso Jesús Zambrano, vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados. En su visita a tierras michoacanas, Zambrano reconoció que el gobernador de Michoacán, Silván Orioles Conejo y Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, son los referentes PRDistas a nivel nacional que podrían encabezar el proyecto del Frente Amplio Democrático en 2018. Por supuesto, Silvano es uno de los capitales políticos más importantes que tiene el PRDismo a nivel nacional. El exdirigente nacional del Sol Azteca acentó que el principal objetivo de la posible coalición entre el PRD y el PAN es sacar al PRI de los pinos. Tendremos que definir juntos todos los que formemos parte del Frente Amplio para evitar que siga el PRI y para lograr nosotros integrar un gobierno de coalición. La ratificación del Frente Amplio Democrático rumbo a las elecciones presidenciales de 2018, el análisis de cambio de dirigencia y la ruta interna electoral son los tres principales temas que se discutirán en el próximo Consejo Nacional del PRD, que se celebrará el próximo domingo 3 de septiembre. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ricardo Esquivel Villalba. Noti video.